DJ Blaster, Albert y Eric, esto es la verdad, y es que mi Dios siempre llega a siempre. Llegaste a mi vida en el momento indicado, cuando me deslizaron tu dijiste yo te amo. Explícate que no entiendo, te fijaste en mi, si yo merecerlo, tú llegaste a mi corazón, no había sentido esta unción, no nada cambió, esta parte tengo yo. Oh, 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 oh. Sin saber que era la droga en la que me afectaba, mi amigo me explicaba, mi familia lloraba, mi madre lo llamaba y yo nada de nada, soluciones para mi eran bien vanas. Pero algo en mi vida pronto llegaba. Llegaste a mi vida en el momento indicado, cuando me deslizaron tu dijiste yo te amo. Explícate que no entiendo, te fijaste en mi, si yo merecerlo. He estado una noche desde el velo sin curar, una llamada dice lo que va a pasar, y yo poniéndome a pensar y a llorar, dije que mi vida tenía que yo cambiar. Hasta que me llevaron a un hospital, donde la camilla era un gran, 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 y el que me iba a operar tenía un resplandor. El rey yo me hizo hoy, yo vi a mi Dios, que sacaba mi viejo corazón y lo botaba. Me daba uno nuevo y me restauraba, me hizo nuevo de la noche a la mañana. Ahora soy un siervo que predica su palabra. Tú llegaste a mi corazón, no había sentido, esta unción, pues nada cambió, esta paz que tengo yo. Me daba esa mi vida en el momento indicado, cuando me deslizaron tu dijiste yo te amo. Explícame que no entiendo, te fijaste en mi, si yo merecerlo. Esto es la verdad, DJ Blackhead, sigues entrando, que la cosecha no es tan buena. Albel y Eric, ya tú sabes, deportándose, es la verdad, Sinaí, es tuyo.